Hola chicos de cuarto, ¿cómo están? Muy buenas noches. Aquí nos encontramos nuevamente para dedicarles a ustedes con mucho apego, mucho cariño, mucha dedicación, una clase más del curso de Biología, cuarto de secundaria. Bien muchachos, estamos a días, a días que finalice el cuarto mes del año, el mes de abril, ¿no? Y bueno, sabemos que tenemos todavía que mantenernos hasta cerca del Día de la Madre para poder levantar ese estado de emergencia sanitaria que se está determinando en el país. Esperamos que, bueno, desde tu parte estés cumpliendo con las disposiciones en compañía de tus padres. Te invito desde mi parte, les envío también un caluroso saludo a cada uno de ustedes, jóvenes de cuarto S, cuarto R. Y siempre para cualquier situación, cualquier consulta, tienen mi número, tienen mi correo, tienen la página de Cubicol para poder expresar directamente sus consultas, ¿sí? Bien, bien, jóvenes, el tema de hoy, lípidos. Ya hemos hecho el tema de glúcidos, carbohidratos, los energéticos inmediatos, ¿no? Habíamos hablado de la glucosa, de la fructosa, de la maltosa, sacarosa y todo lo que termine en osa. Pues, bien, ya hablamos de las osas, ahora vamos a hablar de los ócidos. Vamos a hablar de los lípidos, ¿sí? Los lípidos. ¿Qué son los lípidos, profesor? Los lípidos. Así como los glúcidos eran unos compuestos orgánicos, los lípidos también son importantes, súper importantes. Están presentes en muchas estructuras, en demasiadas estructuras. Están presentes en tu vida cotidiana, claro que están presentes en nuestra vida cotidiana. Y ahora depende de ti, de que puedas tener un alcance mucho mayor de lo que es un lípido, ¿sí? Vamos a empezar. Importancia biológica. Más allá de hablar de un concepto, definición, es la importancia, ¿no? Es la importancia que tiene determinada estructura. Mira, aquí habíamos dibujado, ¿sí? Una barra de mantequilla, por acá una jarrita con un poco de aceite. Aquí, bueno, conoces esta célula, ¿no? Es una neurona. Y aquí habíamos dibujado un embrión. Profesor, ¿guardan relación? Bueno, sí creo que guardan relación la mantequilla con el aceite, porque son grasosos. Pero va más allá. Va más allá y quizás nos quedó chico el espacio para poder explicarte. Y te voy a dar las pautas fundamentales de lo que es la importancia biológica de un lípido. Bien, empecemos. Dice, importancia biológica. Los lípidos, ¿qué son? Son compuestos, son compuestos, así como los lúcidos, ternarios. Ternarios, o sea, formado por tres. Y esos tres eran carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Sí? El famoso CHO. ¿Te acuerdas que los glúcidos tenían un enlace, ¿no? El enlace glucocídico. Ellos también tienen, tienen un enlace. Presentan enlace, su enlace se llama éster. 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 ¿Sí? ¿Qué otra cosa más? Son energéticos. Así como eran los carbohidratos, ellos también son energéticos. Pero los carbohidratos eran energéticos inmediatos. Apenas los consumías, las cuatro kilocalorías por gramo que tenía cada glúcido, lo utilizábamos. En cambio, los lípidos son energéticos de reserva, se almacenan, ¿ya? El gatito lo pongo con verde, ¿ya? Con negrito para que puedas verlo mejor. Un gramo de lípido, un gramo de lípido. Ojo acá, ojo acá, es fundamentalmente las chicas. Un gramo de lípido equivale a nueve kilocalorías. ¿Qué quiere decir, jóvenes? Si tú consumes 30 gramos, 30 gramos de glúcido por cuatro, son 120 kilocalorías, ¿correcto? Si tú consumes 30 gramos de lípido, 30 por nueve, 270, casi el doble, ¿no? Entonces, esta es la explicación por qué la persona que consume demasiados lípidos, demasiada fritura, ¿sí? Tiende, comida chatarra incluso, tiende a engordar, ¿sí? Bien, ¿qué otra cosa más dentro de su importancia biológica? Los lípidos funcionan como poderoso termoaislante. Termoaislante. Lógicamente, una persona delgada no va a resistir mucho el frío. Una persona gordita, sí, ¿correcto? ¿Ya? Así como el lípido también es protectora. Protectora. Profesor, ¿por qué protectora? Por eso dibujé acá un embrión. Cuando una mujer está gestando, jóvenes, el embrión y posteriormente el feto está rodeado por una enorme proporción de grasa que se llama grasa parda. Grasa parda. Esa grasa parda es lo que protege al feto, al feto durante el periodo de la gestación. ¿Correcto? Protectora. Termoaislante también. Pero también tiene una función, una función hormonal. Gran cantidad de hormonas está formada por lípidos. ¿Ya? Gran cantidad de hormonas está formada por lípidos. Y una última función, que la voy a colocar acá, es conductiva. ¿Conductiva? ¿Por qué, profesor? Por eso dibujé a la neurona. Cuando nosotros nacemos, jóvenes, cuando nacemos y conforme vamos creciendo, ¿sí? Pregunta. ¿Tenemos capacidad motora fina? No la tenemos. ¿Correcto? ¿Has visto a tu hermanito cuando se recibe, se comienza a incorporar para dar sus primeros pasitos? Muchas veces se cae, ¿no? Se cae. No tiene como una estabilidad. ¿Por qué? Porque esta parte de la neurona no cuenta con un lípido, una grasa, ¿ya? Que se llama mielina. La vaina de mielina, que es una grasa que viene a ser así como la envoltura de los cables de corriente. Por ahí viaja el impulso nervioso. Y eso conforme vamos creciendo, por la presencia de determinados productos que nos alimentamos, va creciendo acá y permite que se conduzca el impulso nervioso en la neurona. ¿Correcto? Bien. Esto es en conformación a lípidos, ¿sí? Así, sucintamente y variablemente. Profesor, ¿puede tener otros compuestos? Puede tener. Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Venga? Vamos a ver cómo se forma un lípido, pues. Mira, aquí he dibujado un pequeño esquema. Esto es muy sencillo. Esto lo han hecho muchas veces en las academias, en las universidades, para explicarte cómo se forma un lípido. Un lípido, me olvidaba, perdón, perdón, perdón. Me había olvidado algo muy importante, chicos. Y acá lo pongo como observación. A los lípidos también se le conoce como grasas, como cebos, como aceites. Los dos primeros, por lo general, son de origen animal. Y los aceites son de origen vegetal. Profesor, ¿pero hay aceite de pescado? Sí, sí, sí. Pero esa es una derivación, ¿ya? ¿Ya? También se le llama cejas. Y ahorita vamos a ver algunas. Bien. Composición. ¿Cómo se compone? ¿Cómo se forma? A ver. Mira cómo se forma. Esta barra azul. Esta barra azul. ¿Ya? Es un alcohol. Este es un alcohol. ¿Ya? Y ese alcohol tiene un nombre. Se llama glicerol. Acuérdate que todos los alcoholes terminan en ol. ¿Sí? Ese alcohol se llama glicerol. Y estas bolitas verdes que ves pegadas a ese alcohol llamado glicerol se llaman ácidos grasos. Tú eres inteligente, tú eres chico de quinto de secundaria y me vas a ayudar acá. Terminología griega. Uno en griego, ¿cómo se llama? Mono. ¿Correcto? Dos en griego, ¿cómo se llama? Di. Tres en griego, ¿cómo se dice? Tri. A ver de nuevo. Uno, mono. Sería mono, glicerol. Si fuera dos, diglicerol. Si fuera tres, triglicerol. Entonces, si se llama triglicerol. De ahí viene el término de triglicérido. Este es el famoso triglicérido. Profesor, ¿y qué es un triglicérido? El triglicérido no es otra cosa más jóvenes que la grasa visible. O la observable, si quieres llamarla así. ¿Qué quiere decir? Una persona, por ejemplo, una persona que mide un metro setenta y pesa noventa kilos de peso, quiere decir que tiene abundante triglicérido, grasa visible. Pero una persona que es delgada, delgada, ¿tiene mucho triglicérido? No, triglicérido es lo que tú puedes ver. Algo que le llamamos a veces gordura, ¿no? Gordura, el rollito, ¿no? A veces cuando se nos viene ya el verano, quieren ir al gimnasio, bueno, vamos a estar un año sin gimnasio. ¿Correcto? Ese es el triglicérido, la grasa observable, la que tú puedes percibir. Así se forma, así se forma un lípido, jóvenes. ¿Sí? De nuevo, ¿cómo se forma un lípido? A partir de una molécula de alcohol y algunos ácidos grasos. En el caso de los triglicéridos se forma con tres ácidos grasos más un alcohol glicerón. Facilito. Bien. Vamos a ver la clasificación, chicos. ¿Cómo se clasifican los lípidos, las grasas? Hay tres grandes grupos. Mira, acá te dibujé un marranito, un puerquito, un chanchito, un oink. Aquí te dibujé una hojita de una planta, puede haber sido una fruta de repente. Y aquí te dibujé también una abeja. Ahora, ¿guarda relación para hablar de lípidos? Sí, te la voy a demostrar. Cuando se dice que son simples, lípidos simples, los lípidos simples son así. Los lípidos simples presentan, presentan, glicerol más ácido graso, nada más. Ellos no. ¿Ya? Es solo simple. Solamente tienen su glicerol, su alcohol glicerol y sus ácidos grasos. No tienen otra cosa. Profesor, a ver ejemplos. Ya tienes uno, pues. ¿Ya? Aquí lo tienes. Por ejemplo, en este puerquito que tiene, bastante grasita, triglicéridos. Triglicéridos. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Ya? Pero ahora mira, mira. Tú te has percatado muchas veces cuando, por ejemplo, te compras una manzana o te compras alguna fruta y cuando la lavas, lo dejas al intemperie, la dejas al intemperie, esa fruta, esa fruta, digamos, necesita que la seques. No, ¿verdad? En forma insistida. ¿Por qué? Porque te das cuenta, pareciera que hubiera una capa de grasa. Esa capa de grasa, jóvenes, existe. Existe en las hojas. Existe porque si no hubiera grasa en las hojas, cuando hace mucho calor, la planta se deshidrataría. Esa grasita impide que pierda agua la planta. Las abejas también producen una cera. Claro, la cera con la que están, ¿dónde? En su panal, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, ejemplo de acá, grasita, tenemos las famosas ceramidas. Las ceramidas. La putina en las plantas. No me van a decir que nunca me esté experimentado con ceramidas. Por ejemplo, las damas utilizan bastante su champú, ¿no? Su champú con ceramida, ¿no? Para su protección capilar. Quizás los caballeros no tanto, pero, ¿sí? Son tipos de grasas que te puede, porque el champú, así como limpia el cuero cabelludo, la grasa permite, ¿qué cosa? Alisarlo, suavizarlo el cabello, ¿no? Acuérdate, recuerda muy bien que el cabello, el cabello, ¿ya? Más delicado no es de las mujeres, que es de los varones. Y lamentablemente los varones no los cuidamos. Bien, sigamos con otro ejemplo. Vamos a ver a los complejos. Aquí he tratado de esto que parece un huevito frito, reventado. He tratado de representar, aquí tenemos la membrana celular, y estoy extrayendo microscópicamente una representación de la membrana en forma, visto en el microcopio. Los complejos, ¿qué son? ¿Ya? Los complejos tienen glicerol, tienen ácido graso, ya sabemos, pero presentan, presentan algunos elementos dos. Por ejemplo, algunos presentan P. ¿Qué elemento químico es P, jóvenes? Fósforo, ¿verdad? Presentan fósforo, y ellos se llaman fosfolípidos. Se llaman fosfolípidos. Y los fosfolípidos, ¿dónde se van a ubicar? Aquí lo vas a ver. Aquí lo vas a ver. Se van a encontrar, lo voy a anotar, en la bi, bi, ¿qué significa? Doble, ¿no? En la bicapa, bicapa lipídica, o sea, en la doble capa, doble capa de lípidos de la membrana, de la membrana celular. Esto es interesante, ¿por qué, jóvenes? Porque es como, mira, por fuera y por dentro, la célula. ¿Qué quiere decir? Si hay algo que quiere entrar, ¿de qué quiere entrar? Tiene que ser algo que sea apolar para que entre, porque la grasa no lo va a permitir. ¿Sí? Pero si fuera apolar, ¿por dónde va a entrar? Por el lado donde está la proteína. Es importante, los fosfolípidos, claro, están en la membrana celular. Pero así como hay fosfolípidos, también hay otra estructura que se llama esfingolípidos. Ahora lo pongo. Los famosos esfingolípidos que tienen esfingocina. Y así como hay esfingolípidos, también hay otro que se llama a ver, apártate, cerebrósidos. Profesor, cerebrósidos, esfingolípidos. ¿Dónde está? ¿Esto está dónde? En el tejido nervioso. Estos dos están presentes, están presentes en el tejido nervioso. Entonces, por eso es que cuando tú a la hora de repente que los que conocemos la zona sierra hemos tomado un caldo de cabeza de carne espectacular, o el que se come, por ejemplo, la cabecita del pescado. Esa grasa que se arrica en el esfingolípio, en cerebrósido, es muy nutritivo. Y nos damos cuenta que el cerebro es un órgano estructuralmente, hablando, de conformación lipídica. Es full grasa. Full grasa. ¿Por qué? Porque la grasa puede conducir el impulso nervioso. ¿Sí? Bien, está presente en el tejido nervioso, en el sistema nervioso central, en el periférico, en todos los nervios. Y, por último, vamos a ver el tercer bloque. Fíjate en esa estructura cíclica. ¿Ves? Tienes tres hexágonos y tienes un pentágono. Esta estructura que tú ves acá, jóvenes, es una estructura que tiene un hombre chiquito, cortito. ¿Verdad? Así que te lo puedes memorizar muy facilito porque lo vas a ver toda tu vida. Este señor que está acá recibe el nombre de el ciclo pentano-perhidro-fenantreno. Pentano-perhidro-fenantreno. Profesor, parece un trabalengua, pero si no lo puedes aprender. Ciclo pentano-pentano. Pentano viene de cinco, ¿verdad? Pentano-perhidro porque ha perdido agua también y fenantreno que se hace muy poco. ¿Qué es lo que forma esta estructura, profesor? Para que usted no tenga que ver. Esta estructura, esta estructura, este lípido derivado forma algo muy importante. Forma los esteroides. Y dentro de los esteroides vamos a encontrar a un amiguito que si no le prestas atención puedes tener grandes problemas. Acuérdate de lo que hablamos de diabetes en la clase pasada. Dentro de los esteroides estamos hablando de hormonas. Mira, hormonas. Hormonas. Una de ellas, una de ellas, por ejemplo, la gran mayoría de hormonas salen de ese derivado. La progesterona, la testosterona salen de ese derivado. Ahora bien, pero de entre ellos hay uno que me interesa conocer el día de hoy. El colesterol. El colesterol. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de los triglicéridos? Triglicéridos. Los triglicéridos que eran la grasa visible. Pues te voy a decir quién es el colesterol. El colesterol no es otra cosa más. Si hay grasa visible, ¿quién es el colesterol? La grasa invisible. Y cuando hablamos de grasa invisible es la que no podemos ver y esa es la peligrosa. Oye, tu niño está muy delgado. Hay que alimentarlo un poco más. Llévalo al médico y que sea un chequeo. Oye, tu niñito está con mucho sobrepeso. Pregunta, ¿podemos referenciar? Claro, pero dime, si tienes a un niño que es normal tu crecimiento, puede ser que tenga bastante colesterol y no nos estamos dando cuenta. Correcto. Vamos a analizar qué es el colesterol. Ya le dijimos, es la grasa invisible, ¿no? Es grasa invisible, acá lo voy a poner, presente, presente en los vasos sanguíneos. Profesor, el colesterol está en los vasos sanguíneos y hay tres colesteroles. el BLDL, el LDL y el HDL. Estos tres colesteroles funcionan en nuestro organismo. ¿Cuál es la proporción del colesterol? Aproximadamente. ¿Te acuerdas que habíamos hablado que la glucosa era de 70 a 100 miligramos por decilitro en sangre? El colesterol también tiene un valor. Tiene un valor. ¿Ya? El valor promedio es de 80 a 160 miligramos por decilitro en sangre. Profesor, si tiene mucho colesterol, a eso se llama, a ver, acá lo pongo, mucho colesterol, poco colesterol. Cuando tiene mucho, a eso se le llama, lo pongo con, con naranjita. ¿Ya? Hiper colesterolemia. Y cuando tiene poco, sería lo contrario. Hipercolesterolemia. Hipercolesterolemia, ¿con qué puede estar asociado? Con obesidad mórbida, ¿verdad? También, diabetes mellitus también puede ser. ¿Sí? O un cuadro de tiroidismo. Hipocolesterolemia, poco colesterol, podría ser un cuadro de raquitismo, un cuadro de anemia. ¿Correcto? Estos son los principales cuadros. Es importante regular el colesterol, claro, por eso justamente debe haber consumo de alimentos ricos en qué? Ricos en antioxidantes, calcio, magnesio, zinc. Por ejemplo, las frutas, las verduras permiten regular las concentraciones de colesterol. ¿Sí? Bien. Retomando, ¿es importante los lípidos? ¿Es importante conocer las grasas? Claro, lo estás viendo que está formando parte de todo nuestro organismo. ¿Sí? Cada cosa que tenemos, por ejemplo, te voy a dar un detalle. Así como encuentras aquí, encuentras por ejemplo ceramidas, putina, ¿no? Hay una cera, una cera espectacular, que se forma en nuestro conducto auditivo, en nuestro oído medio. Se llama cerumen. Profesor, eso es asqueroso. No, definamos eso. El cerumen, jóvenes, el cerumen no es otra cosa más que una producción de cera de nuestras células epiteliales del oído. ¿Para qué? Para impedir que agentes patógenos te puedan dar una infección. Eso no significa que me salga un montón de cera. No, pues, esa cera es importante pero también cada vez que te aseas debes tenerla, debes tener limpio el conducto auditivo, ¿sí? ¿Ya? Conducto auditivo. Es fundamental, es fundamental. ¿Dónde más encontramos cera? En nuestro cuero cabelludo hay bastante cera, ¿sí? Por eso se utiliza el mecanismo de estos los champús. Ahora, cuando hablamos de lípido y esto para finalizar y hablar de la grasa corporal en este caso, hay que tomar una definición bien clara. ¿Quién tiene más grasa? ¿El hombre o la mujer? Definitivamente la mujer y es fundamental que ella la tenga, tenga mucho más grasa. ¿Por qué? Porque la grasa, estéticamente la grasa le da esa forma al cuerpo de la mujer. Primero. Segundo lugar, la grasa permite, ¿qué cosa? Permite hacer un equilibrio biostático cuando la mujer menstrua ya que al perder sangre hay una disminución hipovolémica y por ende baja la presión. Si baja la presión, baja la temperatura y para mantener caliente ese cuerpo se regula mediante la grasa. Y tercero, para cuando la mujer que está gestando quede embarazada, esa grasa va a permitir proteger al feto y mantenerlo caliente durante el embarazo. ¿Sí, chicos? Bien, hasta ahí quedamos nuestra primera parte de nuestro tema del día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Cuídense. Cuídense.